Hoy en Maipú Informa te mostramos los exámenes físicos que tuvieron los aspirantes a la nueva policía local en el polideportivo. Hoy estamos haciendo la prueba para la policía comunal, así que vamos a comenzar con cuatro pruebas, que es una fuerza de brazos, abdominales, una prueba de agilidad y después los mil metros de resistencia. A cargo de la prueba está la Secretaría de Deporte, a cargo de seis profes, que hoy cuenta la Secretaría que está asignado para esto. El objetivo es que se pueda hacer de la mejor manera. Nosotros ya tenemos los indicios que nos mandaron de la policía para tomar y una vez que esté todo correcto vamos a pasar la información y desde arriba van a ver qué chicos están aptos para la prueba física y poder hacer esta carrera. Las cuatro pruebas son fuerza de brazos, resistencia, agilidad y abdominales. Esta prueba va a estar durando una hora más o menos por la cantidad de chicos que hay entre los descansos y los grupos que tenemos que realizar. ¡Gracias!